A veces te digo no, porque no quiero dejar a mi lágrimas de corazón Tengo miedo de perderte adierto que la razón se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Tengo miedo de perderte adierto que la razón se puede quebrar de amor Y yo soy la otra que lleva al viento que va volando a tu alrededor Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Soy siempre con mi costal, no hay otra forma de amar Que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Y tú, la gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Soy la gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Y yo soy la hoja que lleva al viento que va llorando a tu alrededor Y tú, el aire que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Salve